Música 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 Miento que Ciudades Constructoras de Paz es una iniciativa concreta por visibilizar y por promover las iniciativas de paz que se están desarrollando en diferentes lugares del mundo. es una apuesta por hacer un reconocimiento de las realidades sociales y políticas que suceden en los distintos lugares del mundo y al mismo tiempo es una iniciativa para articularnos para que pueda quedarse como no solo en la retórica de entender las realidades sino pasar a un plano de acción conjunta sobre estos mismos contextos problemáticos en los que se desarrollan conflictos armados. Tenemos un conflicto armado interno que es de los más antiguos Básicamente porque son las generaciones que tienen que comprender hacer un ejercicio de memoria para saber un poco de dónde vienen las problemáticas que quizá nos aquejan en los distintos territorios y que de alguna manera también pueden incidir sobre ellos para hacerles una invitación a que construyan también ellos mismos desde su cotidianidad, desde sus propias realidades unos escenarios más amables y de solidaridad con las diferentes personas y los diferentes contextos donde se desenvuelve. Cuando llegan a llegar todas las exploraciones ibéricas... Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia es una organización que desde la no violencia y el antimilitarismo trabaja por promover el derecho fundamental a la objeción de conciencia que es el servicio militar obligatorio en Colombia y básicamente lo que promovemos es un ejercicio de prevención al reclutamiento de los jóvenes y a partir de allí como construir una cultura de paz y unos escenarios digamos que les posibiliten a ellos cambiar la alternativa de participar en la guerra por unas alternativas digamos más amables con su realidad. Este trabajo de la tierra en este caso, esto ya lo tenía... O sea, no voy a decir que... Nosotros tenemos una dimensión de acompañamiento jurídico a jóvenes que están en riesgo de reclutamiento o que desean trabajar desde la objeción de conciencia del servicio militar o que simplemente tienen como dificultades a la hora de solucionar su situación militar allí en Colombia. Esto es un ejercicio digamos que combina lo formativo y el trabajo más jurídico de incidencia en las diferentes instancias del estado. También tenemos un trabajo desde lo comunicativo como todo lo que implica un poco las redes sociales, la movilización y agitación de este tema en los medios y en la opinión pública y allí hay una dimensión que es muy importante que es la RANI, que es la red de apoyo nacional e internacional, que es un poco una iniciativa para que desde diferentes organizaciones se apoye a los jóvenes objetores de conciencia en Colombia. En Colombia tenemos un pronunciamiento, una sentencia de la Corte Constitucional, que es la C-728, que reconoce la objeción de conciencia como un derecho fundamental. Sin embargo, no hay una legislación desarrollada sobre esto, es decir, que no tenemos en este momento un servicio social alternativo al servicio militar para jóvenes objetores de conciencia o simplemente que no quieran prestar el servicio militar. Y digamos que tenemos en particular una limitante porque uno le exigen la libreta militar para salir cuando sales de la universidad o cuando vas a contratar con el estado. Así que esto es como una limitante para ejercer tus derechos fundamentales y estamos trabajando un poco para eliminar este tipo de requisitos y poder avanzar en el reconocimiento del derecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!